Gracias por estar en sintonía a los que recién se enganchan, gracias. Está jugando el Voluntas Day de color naranja versus Cristóbal Colón. Pelota larga. En la delantera tienen a 3-1-1, atento. Era Sosa, se animaba Sosa. Sosa, grandes amigos. Saludamos a nuestros grandes amigos. Largo, cuidado, momento, llega la primera. Se la acaba de perder. Sombrano, la primera clara del Compromixo. Lácter, nuevamente, Jiménez, Gómez, pelota larga, nuevamente. Vamos a ver, llega el primero. Lo que se acaba de perder, increíble, Jiménez. Nuevamente, nuevamente, la gente, el Cristóbal Colón a vista. Y una película, así que también dan comida, bueno, un canguilcito. Cabrera, cuidado, perdóneme. Salva el portero, la toca simplemente. Increíble. Línea dice que hay saque de portería con Jiménez. Belix, levante el cintro. Jiménez, solo, pégale. Nuevamente, salva el portero, Jorge Calvache. Nuevamente, Cabrera. Parriño. Solo Sosa, dele Sosa, Sosa. Pégale. Gol. 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 De la voluntad que ... Pogó la pelota al delantero del Cristóbal Colón, y por eso no pudo controlarla. Sigue atacando el Cristóbal. Nuevamente ahora con Jiménez Vamos a la individual Le pega Cerca, cerca Buena la intención nuevamente Por parte de Cristóbal Buena la llegada Atentos que viene con Bélix Vamos a ver si hace la pausa Levanta el centro Va con la individual Mano, mano, mano Clarísima Fue manísima, manísima Manísima Qué mano más grande Qué mano más grande La que acaba de no ver el árbitro Increíble Delgado En línea, en línea Tampoco la ropa Cuidado nuevamente Haga el carrusel Toque la Morán, Morán, Morán Salva el portero nuevamente El X-MX Salva muy bien El portero del Voluntas Day Estoy llorando de Jorge Calván Los motores muchachos Porque si me hay Voluntas Day Solo contra Sosa Solo Sosa Sosa va Para la segunda Sosa Salva el portero Qué bueno Termina en la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil